Mamacita Mamacita Y otra vez Este Dizan, baby Junto El fucking sensei Dice Dijimos que nada de relación Que no íbamos a meter el corazón Que esto no iba en serio Pero tú vienes con otra intención Y yo no estoy para esa condición Hablo en serio Pero muy en serio Perdona pero soy un bandido No me voy a enamorar Me conociste parrantero Y así me voy a quedar Entre la vida y sus placeres Entre la farra y las mujeres Me da mucho mejor soltero No te lo voy a negar Perdona pero soy un bandido No me voy a enamorar Me conociste parrantero Y así me voy a quedar Entre la vida y sus placeres Entre la farra y las mujeres Dice Mi amor no quiero hacerte daño No lo podas personal Mamacita Es que prometimos no enamorarnos Y pa' que le escribo Si leer ni sabe Ja 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 Dice Yo no voy a enamorarme Yo no voy a enamorarme Nunca quise ilusionarte Conmigo para que intentar En tu vida Yo en la mía Ahora te noto confundida Y del amor no quiero na' Perdona pero soy un bandido No me voy a enamorar Me conociste parrantero Y así me voy a quedar Entre la vida y sus placeres Entre la farra y las mujeres Me da mucho mejor soltero No te lo voy a negar Perdona pero soy un bandido No me voy a enamorar Me conociste parrantero Y así me voy a quedar Entre la vida y sus placeres Entre la farra y las mujeres Mi amor no quiero hacerte daño No lo cojas personal Dy sampler Jaja 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 Jaja